Cumpleaños feliz, cha cha cha, les llamo a ti, cha cha cha, cumpleaños feliz, cha cha cha, cumpleaños feliz. ¡Ey! 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 ¡Muérdalo! ¡Peguen un mortisco! ¡Muérdalo! 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 ¿El qué? ¡Muérdalo! 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 ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Ya, perfecto! ¡Ya, está igual quechado! ¡Ya, va! ¡No, le puedo traerle con toda la cara a mi quequi! ¡Está igual quechado! ¡Con una, con una belleza! ¡Algo pasó en el quequi! ¡Por dicha que lo corregí como todo! ¿Por qué? ¡Ey! ¡Ey!